El politólogo Freddy Ángel Castro afirmó que los líderes del Partido Revolucionario Moderno están incurriendo en acciones que lesionarán la unidad interna de esa organización de cara al futuro. Señaló que lo ideal debió ser que los aspirantes a cargos dentro del partido participaran en el proceso de convención y no que se respalde abiertamente así respaldar a una persona para no dar impresión de grupismo. Lo más saludable hubiese sido que ambos liderazgos, tanto el de Luisa Binader como el de Hipólito Mejía se mantuviesen al margen de la contienda electoral y que los nuevos actores del proceso, por ejemplo como Paliza, como Ana Carolina, como Ferri Iglesia y más los liderazgos tradicionales pudieran correr juntos y libres y democráticamente en una disputa donde el resultado de la victoria, yo estoy totalmente seguro que a quien beneficiaría finalmente es al propio PRM, al PRM institucional. Se recuerda que la semana pasada se anunció que el expresidente Hipólito Mejía y Luisa Binader habrían acordado llevar a José Paliza a la presidencia de esa organización y a Carolina Mejía a la Secretaría General, acción que fue desmentida por el exgobernante.